¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos al canal. Tenemos más ediciones especiales. Vamos a ver. Así es amigos, vamos a conocer a detalle este guantecito y regresamos con los datos. Gracias por ver el video. 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 también las van a tener y créanme que si vienen más sorpresitas a tener pendiente vamos a tratar de mantenerlos al tanto y de tenerles el material en exclusiva o antes que nadie para que puedan tenerlo mucha suerte a todos los que participen espero se hagan de este de este parecito y se lo lleven hasta su casa muchísimas gracias a todos por seguirnos por continuar aquí en el canal déjenos su comentario si ya si les agradó este modelito de qué arquero les gustaría ver alguna edición especial que por ahí Rinald nos puede tener algunas sorpresas déjenos un like compartan para que este videito les llegue más arqueros muchas gracias suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo y Gracias por ver el video.